Maestro, vamos con el texto número 2 de esta subprueba de comprensión lectora en obramiento W22, realizada en el grupo A, el día de ayer, viernes 9 de diciembre. Vamos con el texto número 2. Igualmente, ni lo voy a mirar ahorita porque si lo miro me da miedo. Voy al final. Igual lo voy a leer lo necesario, pero empiezo primero viendo lo que necesito. Empiezo enterándome antes de leerlo de qué trata. Solamente se puede entender el texto leyéndolo. También puedo entender el texto leyendo preguntas alternativas. Es otra opción que te doy. Repito, ¿es la mejor del mundo? No. Quizá hay mejores métodos que el mío, pero es un método que te ofrezco y que quizá te pueda servir. ¿De acuerdo? Si te sirve para aplicarla en tu evaluación y lograr lo que buscas, que es responder preguntas de forma rápida y efectiva y lograr tu nombramiento o hacer un cargo directivo, utilízalo. Yo creo que si estás aquí es porque confías en el método que te brindo, confías en el trabajo del profesor David Rengifo y por eso estás aquí siguiendo cada una de las estrategias que te brindamos y del método. Vamos a ver entonces, maestros. Revisamos la última partecita. Mira qué diferente es un texto narrativo que un texto que no lo es. Fíjate desde la cita, mira. Desde la cita referencial te das cuenta que no es igual ya, mira. Es otra cosa, ve. Es otra cosa ya. Ya no viene solamente una expresión. Dice acá, mira, adaptado de Gerser Roberto 2020. Artículo de opinión publicado en el portal del diario tal, 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 tal. Oiga, ¿qué tipo de texto va a ser? ¿Qué tipo de texto va a ser? Argumentativo. Pues mira, desde aquí te dice, ve. Dice, amigo, profesor que está dando tu examen, por si acaso, yo soy un texto argumentativo, te dice. Desde aquí te dice, soy un texto argumentativo, así que cuando me analices, tienes que aplicar los aprendizajes que has tenido sobre ese tipo de texto. Acuérdate, yo tengo tesis. Acuérdate, yo tengo argumentos. Acuérdate, yo resumo mi tesis en la conclusión. Acuérdate, profesor, que cuando me leas, yo la tesis la resumo en la conclusión y también en mi conclusión tengo mi argumento principal. Así que si quieres encontrar mi tesis, anda de frente a la conclusión y vas a encontrar ahí mi información. Mira, eso te dice el texto. Desde aquí yo sé que debo proceder de esa manera, porque es texto numerativo. Tres partes. Introducción que es la tesis, parte del cuerpo que es los argumentos y la parte final que es la conclusión. Y hace eso. El profesor me enseñó en las clases que el tema lo presenta en la introducción y que a partir de eso plantea su postura o su propuesta de solución. Ojo, postura o propuesta. Que luego de argumentos que son pruebas que se basan en fuentes sólidas, en lo que dicen otros autores o en lo que el resultado de investigaciones y que al final resume el autor en su conclusión. Menciona el tema nuevamente, reitera su postura o su propuesta y también te sintetiza su argumento principal. O sea, mira, ya sé todo eso porque eso lo aprendimos en las clases. ¿Te acuerdas? Ahora sí. Muy bien, ya sé que el texto es argumentativo. ¿Qué quiero encontrar ahora? Mira, es diferente analizar un argumentativo que una narrativa. Aquí, ¿qué debo encontrar en el texto, en las preguntas? ¿Qué debo encontrar? A ver, dime. Vamos. ¿Qué debo encontrar en las preguntas? Tesis. Eso voy a buscar, eso voy a buscar, mira, eso voy a buscar ahora. Mira, según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes ventajas es ofrecida exclusivamente por una educación presencial? Oiga, oiga, aquí apareció un término ya que me hace referencia a la temática. Modalidad educativa presencial. Ojo, vamos a ver si es que por ahí se repite. Por aquí, me dice por aquí, a ver, voy a buscar modalidad presencial. ¿Cuál de las siguientes ideas es sonida por la profesora norteamericana Karen Strassler? Oiga, 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 aquí, a ver, esta pregunta número ocho. ¿Qué crees que podría ser lo que sostiene la norteamericana Karen Strassler? O podría ser, o podría ser que ella es la autora del texto, o podría ser qué. ¿Qué otra opción puede tener para que la mencionen aquí a este personaje? ¿Qué otra opción sería, sabiendo que es argumentativo el texto? ¿Qué otra opción sería, maestros? Un argumento. Un argumento. Porque yo hemos visto en la clase, en la parte teórica que le explicábamos en las sesiones, los textos argumentativos presentan argumentos. Y en esos argumentos utilizan los famosos argumentos de autoridad, que son recoger lo que dice otro investigador, otro especialista y tomar su opinión o su descubrimiento para poder sustentar mi propia tesis. Eso hacen. Ahora, yo no puedo pensar que es el autor. ¿Por qué? ¿Dónde está el autor? Aquí ve. Aquí está el autor. Mira. Herschel Roberto. Ah, o sea que esta doctora, esta profesora, no es el autor del texto. O sea, necesariamente ella tiene que estar siendo parte del argumento. Esta profesora es parte del argumento del texto. ¿Te das cuenta? Mira, estoy prácticamente desnudando el texto sin leerlo todavía. Yo sé que en el texto se va a hablar de, hasta ahora, la modalidad presencial de enseñanza, modalidad presencial. Sé que el autor está utilizando como argumento la opinión o la información que presenta esta profesora norteamericana llamada Karen Strassler. Hasta ahora he encontrado eso. Mira, por aquí veo algo importante también. Veo que se sigue mencionando, mira, lo mismo. El retorno a la modalidad presencial. Siguiente pregunta. Dice, en el segundo párrafo, el texto se ha usado la palabra inconvenientes de la siguiente manera. Hay autoridades que preferían que sigamos modalidad exclusivamente virtual. Uy, uy, uy. Apareció otro término. Ya no solamente me habla de lo presencial. También aquí me habla de lo virtual, ¿ah? Virtual. Pero hay otros de la vieja guardia. Dice que querían volver a la clase presencial. Ah, o sea que en el texto no solamente voy a encontrar como temática. Mira, mira cómo estoy ya anticipándome a lo que voy a leer en el texto, ¿ah? No solamente voy a encontrar en el texto entonces que se habla de la modalidad presencial. También aparece ya por acá lo virtual. O sea, mi temática va a girar en torno a lo presencial y a lo virtual. Uy. Y si es recomendativo, quizás sea un texto donde se analice cuál es mejor. Quizá. No sé. Estoy adelantándome. Estoy haciendo lo que dice Isabel Solé. Es decir, predicciones, hipótesis antes de leer el texto. Aplicando la estrategia antes de lectura. Porque eso también sustenta, pues, al método daro. Primero lees preguntas alternativas para tener una idea clara de lo que vas a encontrar en el texto. Muy bien. Ahí está el significado de la palabra. Por aquí el autor menciona que durante una de sus clases un estudiante comentó que tenía como referente tal, tal, tal. Por aquí, a ver, la virtualidad, habla por acá de la virtualidad. O sea, definitivamente, no solamente en el lado presencial, también de la virtualidad. A partir de la información sobre los estudiantes y las clases virtuales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? No solamente en el lado presencial, también lo virtual. Y ahí está, velo, repiten sus alternativas. Acá, uy, llega mi pregunta de tema. Mira, ve, mira acá, mira esta pregunta, ve. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Qué le está pidiendo, maestro, acá? Dímelo en el chat, por favor, o activa tu audio y participa. A ver, vamos. ¿Qué pide? Tema. Tema. Cuando dice de qué trata, es el tema. ¿De acuerdo? Cuando dice de qué trata, es definitivamente el tema. Es el tema del texto. Muy bien, profe. ¿Y qué era el tema, profesor? El tema, profesor, es una expresión. Es una palabra o una frase. Profesor, pero estas no son frases. ¿Estás seguro que no son frases? Muy bien. ¿Estás seguro que no son frases o no? ¿Qué dices? A ver. Mira, el tema es una palabra o frase. No tiene verbo conjugado. No tiene verbo conjugado. Muy bien. ¿Qué quiere? ¿Qué significa eso, maestro? A ver, si aplicas esa estrategia que te dije, que el tema debe tener solamente ser una palabra o frase y no tener un verbo conjugado, quiero que elimines tu primera alternativa así de fácil. Por favor, elimina. Házmese. Házmese de honor, por favor. Elimina tu primera alternativa. Elimina. A ver. Y te repito. Y te repito. ¿Hasta ahora has leído el texto? ¿Has leído el texto hasta ahora? ¿Ah? No. No. Y sin embargo, eliminas la alternativa A con toda seguridad. ¿Por qué? Porque el profesor te dijo que el tema no tiene verbo. ¿De acuerdo? Sí. La alternativa A se va. Pero no has leído el texto. Y si efectivamente te habla de la A, confía. Confía. Confía en tu profesor, David. Confía en ti, que has aprendido bien cada clase que hemos tenido. Confía. Confía en el método. No hagas caso por ahí que te diga, no, tienes que leer. Si no, no vas a poder. Confía en el método. Es otra forma. Simplemente. Respeta las diferentes formas. Cada uno tiene su forma de cómo puede desarrollar el texto. Si te sirve en otra forma, bien. Hay otra forma. Hay otros que confían en otra forma. Diversidad de formas. No seamos cuadriculados. Hay diversidad de formas de cómo podemos llegar a la respuesta. Mi forma, mi método, te trabaja de esta forma. Y llega el resultado igual. Ya cada maestro juzgará cuál le sirve más para su prueba. Ahora, mira acá. La A lo eliminamos porque dice B, verbo. Y eso no puede ir en una temática. Alternativa B, del desinterés de algunas autoridades educativas para favorecer el regreso de las clases presenciales. ¿Se queda la B o no, maestro? ¿Qué dices? A ver. Por de acuerdo a la estructura. De acuerdo a la estructura. De nuevo vamos a analizar si es que habla del tema. También se va. También se va. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta las clases virtuales. Favorecer. La palabra favorecer es un verbo conjugado. Para favorecer. No hay un verbo conjugado. Claro, esto de acá no hay verbo. Favorecer, ¿qué es? Favorecer, ¿qué es? Verbo infinitivo. Infinitivo. Ay, ay, ay. ¿Ya? Infinitivo. La B es infinitivo. Por eso la B se queda todavía. Se queda. Al igual que... Mira, la letra C. Está en la letra C mencionándose algún verbo conjugado. Fíjate. ¿Dónde está B? Me conoce. No hay nada. Mira, tu respuesta. No hay. Tu respuesta tiene que estar entre la B y la C de acuerdo a la estructura que debe tener el tema. Hasta ahí todavía. Pero ahora, ¿qué hago, profesor? Las dos alternativas no tienen verbo. Entonces, ¿cuál marco? O sea, no sé cuál marcar. Mi estrategia no solamente se limita hasta eso. Mi estrategia que he hecho ahora. Ah, muy bien. Muy bien. Ahora sí. Maestra, hasta ahora que estamos viendo en las preguntas, ¿de quién se habla? Mira. Desde Acabe. ¿De quién se habla desde aquí de la primera pregunta? ¿De quién se habla? Modalidad educativa presencial. Modalidad presencial virtual. Modalidad educativa presencial. Modalidad educativa virtual. Presencial virtual. Presencial virtual. Virtual virtual. Presencial virtual. Presencial virtual. ¿Ya? La respuesta es la C. Presencial virtual. Entonces la C, profesor C. Ahora, fíjate. Con eso ya lo tienes. Mira, hasta ahora has leído una línea del texto. Todavía nada. ya tienes la respuesta de la número 12, lo tienes pero tranquilo, quiero que compruebes, porque sé que muchos pueden decir pero, uy profe, y no, y si no puedo y si me equivoco, no tengo que ir al texto ya, vamos, si tendrías que comprobar, ¿a dónde irías? Conclusión, maestro eso me gusta, han entendido bien las explicaciones de frente voy aquí ahí voy, si es que quisiera comprobar si soy incrédulo y veo que la alternativa 12, no estoy seguro no confío, creo que no puede ser la respuesta aunque lo veo con mis ojos que es la respuesta pero desconfío, soy una persona incrédula y quiero comprobar ya, anda, comprueba, pero no compruebes en todo el texto ¿a dónde? anda a la conclusión ¿por qué? porque no lo dice el profesor David, lo dice la teoría el texto argumentativo resume todo en su conclusión, así que no pierdas tiempo en el resto cuando vienes al texto, dice acá, mira en ese sentido, uy ¿qué viene a ser esto? a ver, si se acuerdan los que participan en las clases ¿cómo se llama este recurso? frase concatenadora eso, caramba, frase concatenadora ¿qué significa? que todo lo que está hacia arriba se resume en este párrafo, o no o no, mira a ver mira el verbo, mira el verbo en primera persona fíjate, el verbo en primera persona considero eso demuestra que el texto es cuando es en primera persona argumentativo primera persona ¿qué viene acá? si dice considero, ¿qué viene acá? ¿qué viene? ¿su tesis? ¿o no es así? ¿te estás dando cuenta? no te engaño no te estoy haciendo adivinar te estoy demostrando mi método no se basa en adivinar se basa en demostrarte solamente que te lo hace de manera mucho más rápida esa es otra forma considero mira, el autor está hablando el autor está en primera persona va a dar su punto de vista su opinión su postura su propuesta considero que mira acá vamos a ver el tema el tema vamos a ver de acá que en el progresivo regreso a las aulas o sea presencial regreso a las aulas presencial debemos conservar lo que hemos ganado trabajando en el entorno digital uy ya pues mira si en la conclusión me repite eso maestro de quién se habla en todo el texto no vas a pensar porque en el resto del texto se habla otra cosa si la conclusión es el resumen de todo modalidad presencial y virtual y virtual tiene que estar en tu temática esos dos sujetos con eso nada más con eso vamos a la última pregunta a ver marca ya con eso marcamos la respuesta ya con toda seguridad sin lugar a duda mira de la necesidad de reconocer los beneficios para el aprendizaje de las modalidades presencial y virtual profe no podría ser la B profesor no podría ser la B maestro la B no solo menciona clases presenciales presencial y dónde está lo virtual tú lo estás viendo que en las preguntas también habla de lo virtual y lo estás comprobando en la conclusión que dice también mira acá entorno digital virtual o sea no solamente te ha dado presencial te está haciendo aquí un reconocimiento el texto de lo importante que han sido las dos las dos formas de enseñanza o que son las dos formas de enseñanza maestro tu respuesta sin duda sin duda tu respuesta es la letra C ¿qué te vas a equivocar? no creo no creo que te equivoques mañana 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 la mañana la haces mañana destruyes ese texto rapidísimo ahí está mira alternativa C la estrategia que hemos aplicado ¿cuál ha sido? mira primero las preguntas primero mirar preguntas encontrar en las preguntas la temática que se repite hemos marcado y llegamos justo a una pregunta que pida el tema para nuestro beneficio nos alegramos porque si el tema si las preguntas de macroestructura te ha dicho que son más fáciles porque ¿dónde lo buscamos? conclusión el texto normativo conclusión ahí está tu respuesta tu primera pregunta de tema sin leer el texto ahí está ¿has leído ahorita el texto? la última parte la conclusión de tu texto maestros primera pregunta resuelta ¿te quedan dudas? si hay dudas pregunta por favor ahora sí recién voy a mirar mi primera pregunta de este texto pero ya tengo una resuelta ya ya sé que en el texto se habla de la modalidad presencial y la modalidad virtual ¿cómo lo sabe? ¿ha leído el texto? no lo he leído en las preguntas y alternativas yo sé que la autora plantea como propuesta principal lo he visto en la última pregunta mira lo he leído ahorita necesidad de reconocer el aprendizaje de lo presencial y lo virtual la autora o autor en este caso es autor Gerser Roberto él dice que lo importante es reconocer el aprendizaje virtual y el presencial él no está a favor de uno de otro está diciéndote al final que los dos son importantes ahora sí nos enfocamos en desarrollar el resto de preguntitas vamos aquí a resolver nuestra primera pregunta dice según el autor del texto ¿cuál esta pregunta maestro está en qué nivel en qué nivel de pregunta está en qué nivel de lectura está esta preguntita dímelo por favor de acuerdo a los rasgos según el autor ¿cuál ah esto es literal ¿qué significa que yo tengo que ir a mi texto así con toda tranquilidad como cuando sales a la calle a divertirte con toda tranquilidad vas a buscar tu respuesta porque sabes que lo vas a encontrar en el texto entonces con toda tranquilidad vas ¿cuál es la única tarea aquí? es tener paciencia para poder encontrar en el texto donde te dice eso muy bien de repente por ahí lo puedo sacar del resumen quizás no sé de repente si no está ahí tener que ir a rasgar en el texto pues por aquí decía algo a ver decía algo por aquí en la conclusión vamos a ver aquí me dice cuál es una ventaja exclusiva de la modalidad educativa presencial aquí hay algo importante mira acá aquí dice datos importantes que me van a servir para esto vamos a leer el párrafo completo aunque no se puede afirmar acá una antes una antes mejor una antes dice acá considero que el progresivo regreso a las aulas debemos conservar lo que hemos ganado trabajando en el entorno virtual en el que los estudiantes de esta generación se sienten como peces en el agua en el entorno virtual dice ojo eso dice hasta ahí aunque el conector aunque qué significa conector aunque es de contraste yo te enseñé una clase también de conectores y te dije conector de contraste qué hace qué hace a ver maestra maestra Katy que está participando en el chat bastante qué hace el conector de contraste contradice la idea anterior contradice muy bien excelente maestra el aunque es un conector de contraste se supone que si antes me ha dicho que los estudiantes se sienten como peces en el agua en el entorno virtual acá lo contradice el autor aunque no se puede afirmar que los estudiantes perciben que su comodidad en redes se traspasa a las labores educativas el autor está diciendo claramente está diciendo claramente que si bien es cierto los chicos se sienten a gusto en el internet pero que eso no se puede trasladar a su labor educativa o sea se sienten bien en el internet pero no necesariamente estudiando me dice el autor aquí aquí mira mira acá contribuye a que los estudiantes se expresen con mayor libertad ya incrementa la posibilidad de que los estudiantes autorregulen su aprendizaje ayuda a crear condiciones todavía no encuentro nada para que me sirva para ello la modalidad virtual favorece que sigan su propio ritmo uy su propio ritmo acá puede ser y por ejemplo accedan a las sesiones virtuales grabadas cuando lo necesitan si dice su propio ritmo ¿qué quiere decir maestros? mira acá te dice algo interesantísimo te dice la modalidad virtual favorece que sigan su propio ritmo y accedan a las clases grabadas es decir la virtualidad incrementa la posibilidad de que los estudiantes se autorregulen su profesor aquí me ha dicho algo importante la virtualidad efectivamente contribuye a que los estudiantes se expresen con mayor libertad durante las clases a que autorregulen su aprendizaje sí profe la letra C es correcto es correcto mi respuesta a la letra C ¿estamos bien o no? no tu respuesta no es la C ¿por qué? maestra dímelo por favor maestra ¿por qué no? porque me está diciendo la presencialidad ¿y la C de qué es? de la virtual la C es una ventaja de lo virtual ahí está o sea no puede ser la letra C tu respuesta pues porque solamente te dice exclusivo de la presencialidad la letra C es de la virtualidad letra B contribuye a que los estudiantes se expresen con mayor libertad durante las clases vamos a ver a ver vamos a ver en qué parte me habla eso sí lo voy a rastrear voy a rastrear a ver ¿dónde me dice? ¿dónde me dice esto? durante más de dos décadas el profesor en varias instituciones de educación básica y superior dice en aulas empecé con un pizarrón está está escribiendo su experiencia el autor aquí como introducción ¿sabes cómo se llama? la introducción que empieza narrando su experiencia personal ¿sabes cómo se llama? introducción con estrategia anecdótica se llama ese tipo de introducción en el texto argumentativo introducción con estrategia anecdótica empieza narrando una propia experiencia para introducirte en el tema bien acá me narra entonces esto muy bien por acá hay autoridades educativas sobre todo de instituciones privadas que preferían que sigamos en la virtualidad pero otros prefieren que volvamos a la presencialidad eso lo leímos en las preguntas ¿te acuerdas? en las primeras preguntas hemos visto eso ya por aquí dentro de dentro de lo que perdimos se encuentra la desaparición de los momentos para compartir entre los estudiantes y docentes mira acá esto que vendría a ser maestros ¿qué vendría a ser esto? ¿un beneficio de qué? de la virtualidad o presencialidad dentro de lo que perdimos se supone con la virtualidad ¿ah? ¿qué perdimos? momentos para compartir entre estudiantes y docentes y luego dice mira como menciona la profesora Karen Strassler el argumento mira el argumento esta partecita que está aquí se conoce como planteamiento del argumento es el planteamiento que el autor hace ojo esto es de la autora esto es lo que el autor plantea esto es lo que el autor plantea planteamiento del autor es la idea la idea principal del párrafo que en este caso cuando el párrafo fuese el argumento esto vendría a ser el planteamiento del argumento ¿y qué hace luego de plantearte el argumento del autor? ¿sabes qué hace? te presenta la evidencia la cita que hace de un especialista viene a ser la evidencia todo esto que está aquí vendría a ser entonces se conoce dentro de la estructura del argumento se conoce como evidencia lo que dice el autor es el planteamiento lo que la evidencia es tomado de otro autor o de un resultado de una investigación de una fuente acá me está diciendo que lo que se ha perdido con la virtualidad ha sido los momentos para compartir profesores y estudiantes ahí está y algo más que agrega la evidencia dice nunca garantizaron la igualdad entre estudiantes de distintas realidades económicas pero mira si bien es cierto dice que la presencialidad nunca pudo garantizar la igualdad entre distintas realidades económicas pero te dice acá el conector de contraste pero si crearon si crearon un ambiente propicio en el que la enseñanza mediante las mismas herramientas favorecieron a los estudiantes de disímil de disímil diferente procedencia se imaginen que es posible desarrollar la transformación de sus lugares de origen esto quien está diciendo la autora a la que ha citado nuestro autor del texto o sea esta es la evidencia que plantea el autor frente a su planteamiento que la principal pérdida que hemos tenido con la virtualidad ha sido pues el contacto entre docentes y estudiantes y la y cita agrega con esta autora que si bien es cierto la presencialidad no permitía favorecer la igualdad de repente pero si ayudaba a que diferentes estudiantes de diferente procedencia puedan imaginarse un cambio en sus lugares de origen eso lo dice creo que con esto algo tenemos para poder verificar aquí a ver puede ser que por acá dice exclusivamente la presencialidad lo que acabo de mencionar es de la virtualidad o presencialidad de la presencialidad cierto lo que dice acá a favor de quien está de la presencialidad o de la virtualidad presencialidad porque dice con la virtualidad perdimos perdimos esto o sea que esto es de la presencialidad entonces la alternativa lo dice lo dice claramente en el texto que esto hemos perdido o sea que esto es de la presencialidad esto es presencial por lo tanto hasta ahora creo que tu respuesta es la letra A profesor y si es la B profe es la B vamos a verificar rapidito rapidito nada más lo verificamos a ver hasta aquí he encontrado que dicen sobre la presencialidad sigo por acá por otro lado la sala de estudio biblioteca sigue hablando presencialidad según experto en locación y psicología dificultades tal 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 mira pese a ello cuando veo que este conector de acá mira hasta ahora mira escúchame bien hasta ahora por acá me está hablando de la presencialidad mira presencialidad lo bueno por otro lado el conector por otro lado que significa por otro lado que significa uy conectores se olvidaron ya otro punto de vista otro otro pero contrario aumenta algo más suma algo más suma ¿seguro? el por otro lado el por otro lado al contrario no suma el por otro lado suma agrega otro aspecto pero de lo mismo mira ¿qué ha dicho acá? que la presencialidad ayudaba a crear un espacio donde los estudiantes puedan imaginarse transformar sus lugares de origen algo positivo por otro lado mira te va a agregar algo más sobre la presencialidad acá sea un experto sigue de la presencialidad cuando llegas acá mira pese a ello ¿qué conector es este? es un conector de concesión se llama este concesión es un conector de concesión ¿qué significa el conector de concesión? ¿qué te dice? mira acepta lo anterior escúchame el conector de concesión acepta lo anterior y luego contradice ay 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 así es el conector de concesión ese trabajo tiene ya mira ¿qué hace el conector de concesión? todo lo que está antes lo acepta dice lo que he dicho tú antes está bien muy bien es correcto pero mira pese a ello mira pese a todo lo que has dicho de la presencialidad es indudable que la educación a distancia trajo también cosas positivas ay 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 mira mira el conector de concesión yo te concedo la razón hacia arriba los párrafos anteriores tienes la razón la presencialidad es lo maravilla excelente todo dice el autor pese a ello pese a que es una maravilla la presencialidad no puedes dejar de reconocer que la virtualidad trajo también cosas positivas mira el autor te das cuenta como dice el autor mira con el celular solamente ese conector solamente con B el conector tú sabes que todo lo que he dicho antes lo va a aceptar ahora pero lo va a contradecir todo lo que ha dicho está bien pero también no dejas de lado no dejes de reconocer que la pero la virtualidad también trae cosas positivas aquí está mira y aquí empieza la virtualidad vamos a ver que nos dice uno de estos es que la lejanía puede acercarnos a nuestros estudiantes mira una ventaja a favor de la de la virtualidad en experiencia con muchos estudiantes se sienten con mayor libertad para hablar muchos estudiantes otra mira otra ventaja de la virtualidad te pregunto de quién es esta ventaja entonces la letra B de quién es de la virtualidad mira virtualidad te das cuenta cómo leemos el texto numerativo qué lindo es un texto numerativo cuando lo lees así con conectores a partir de los conectores mira te das cuenta cómo te guía la lectura cómo te guían todos los que están hacia arriba presencial y lo que viene de aquí hacia abajo virtualidad y al final concluye en que las dos son importantes en la conclusión entonces tu respuesta pregunta 7 letra A sin lugar a duda sin lugar a duda vamos número 8 cuál de las siguientes ideas es sostenida por la profesora norteamericana Karen Charles o sea me está diciendo pues el argumento ya tú sabes dónde está lo encontramos hace ratito aquí está por aquí está mira por aquí lo encontramos aquí está dice cuál es una idea sostenida por ella ojo está dentro del párrafo de argumento vas a tomar lo que dice el autor o vas a tomar lo que dice la evidencia el planteamiento la evidencia vas a tomar del argumento en la evidencia porque la evidencia es lo que sustenta el planteamiento del autor lo que dice la maestra Karen Strassner es el planteamiento del autor o la evidencia del argumento la evidencia eso es lo que muestra la profesora Karen Strassner que dice si se creara un ambiente propicio en el que la enseñanza mediante las mismas herramientas favorecía que el estudiante de diferentes procedencias imagine una posible transformación de su lugar de origen eso dice la maestra la maestra Karen Strassner ahí lo dice claramente vamos a buscar dónde estaría a ver dónde estaría nuestra respuesta a ver a ver a ver dónde está maestros a ver dónde es la respuesta marca por favor marca marca sin lugar a duda tu respuesta aparece aquí mira profesora márqueme yo soy la respuesta correcta vamos márqueme ahí está literal en el texto ¿por qué era literal profe? ¿por qué literal? por esto aquí decía cuál y tú sabes que el cuál es literal excelente excelente vamos a ver hasta ahora vamos hasta ahora ya tres preguntas resueltas desde el segundo texto nueve en el segundo párrafo del texto se ha usado la palabra inconvenientes en el segundo párrafo dice solamente voy al segundo párrafo no tengo que ir a ningún lugar más y pero acá me dan el fragmento ya ve ni siquiera voy al texto ya acá me están dando el fragmento a maestro paul quiere que repita la ocho la ocho hemos dicho que es la letra b ¿por qué la letra b maestro paul porque me están pidiendo lo que sostiene la profesora norteamericana karen strassler cuando yo voy al texto encuentro que la profesora karen strassler se encuentra aquí como parte del argumento que plantea el autor el autor plantea aquí esta idea eso lo hace el autor dice dentro de lo que perdimos ¿quién lo dice? el autor perdimos primera persona lo dice el autor su planteamiento está ahí si yo conozco la teoría del argumentativo voy a saber que todo argumento tiene primero un planteamiento que es la idea principal del argumento y tiene una evidencia que es la cita que haces de otro autor para que le dé fuerza a tu argumento o también aquí puedes presentar una evidencia basada en un resultado de una investigación en este caso el autor lanza su planteamiento como argumento y luego sustenta con lo que dice la doctora la profesora ¿y qué dice la profesora? mira dice acá ve la profesora ve por ejemplo nunca garantizaron la igualdad entre estudiantes de distintas realidades pero crearon un ambiente propicio para que la enseñanza mediante la misma herramienta favorezca que los estudiantes de diferente procedencia imaginen cómo transformar sus lugares de origen lo dice ella ve de manera literal acá está ve de manera literal lo dice y vienes acá la respuesta y encuentras que esa respuesta está en la letra B ahora acá mira nueve dice acá encontrar el significado de la palabra inconvenientes hay autoridades educativas que preferirían que sigamos en una modalidad exclusivamente virtual por otro lado mira suma agrega otro aspecto pero es un colector de adición el por otro lado no es de contraste el por otro lado es un colector de adición lógicamente suma otro aspecto pero es igual de suma adición hay docentes de la vieja guardia que anhelan volver a la clase presencial y al pizarrón de antes yo pienso que ambas opciones son inconvenientes ¿por qué crees que el autor dice que son inconvenientes? ¿por qué crees? si tú quieres saber por qué el autor dice eso ¿quién dice yo pienso? yo pienso dice el autor o no esto lo dice el autor yo te pregunto para que el autor diga que ambas son inconvenientes tienes que saber su postura ¿cuál es la postura del autor profesor? ¿cuál es la postura del autor? ¿qué ha dicho el autor como postura? ¿qué es buena la presencialidad? ¿o qué es buena la virtualidad ha dicho el autor? ¿qué ha dicho? ¿como postura? profe, no me acuerdo de la postura anda a la conclusión o si no dice que ambas son inconvenientes ambas son inconvenientes ojo el autor dice las dos opciones son inconvenientes ¿por qué? porque para él ninguna es más importante que la otra para él las dos son importantes al decir inconvenientes ¿a qué se refiere entonces? ¿a incómodas? ¿a contradictorias? ¿el autor cree que es buena la presencialidad y mala la virtualidad? ¿él cree el autor eso? ¿no? en la conclusión ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo la conclusión? mira debemos regresar a la presencialidad pero sin olvidar la virtualidad para el autor las dos son positivas para el autor debe trabajarse de manera fusionada lo ves acá mira lo ves aquí lo estás viendo en la conclusión no lo estoy inventando yo lo estás viendo en la conclusión por lo tanto el autor si alguien dice ah regresemos a la presencialidad porque es mejor ah eso es una idea equivocada dice el autor no quedemos en la virtualidad porque es mejor esa idea también es equivocada porque ni la virtualidad ni la presencialidad por sí solas son buenas dice el autor que dice las dos dice regresemos a la presencialidad sin olvidar la virtualidad o sea que te dicen otras cosas que podemos fusionar las dos cosas entonces cuando dice ambas opciones son inconvenientes a qué se refiere son incómodas contradictorias para nada se está refiriendo a que ambas son desacertadas ¿por qué? porque no son no son ideas adecuadas o que sirvan no son opiniones que sirven al decir que solo presencialidad o solo virtualidad esa idea no vale no sirve mejor dice el autor es pensar en una fusión de ambas propuestas de ambas modalidades entonces lo que están diciendo los otros son desacertadas opiniones no son convenientes tu respuesta maestro maestra es la letra B tu respuesta es la letra B con toda seguridad sin lugar a duda no lo dudes mañana por favor mañana la haces maestro no te preocupes mañana vas a destrozar ese texto vamos a ver pregunta 10 el autor menciona que durante una de sus clases un estudiante comentó que tenía como referente del periodismo a un personaje de un programa infantil con qué intención el autor hace referencia a este hecho mira ¿dónde está esto? vamos a ver vamos a buscar donde esté ese hecho que tenían como referente a un personaje infantil hemos visto por aquí que habla de la presencialidad definitivamente tiene que estar en la virtualidad porque dice que tiene como referente a un personaje infantil tiene que ver con virtualidad entonces debo buscarlo a partir de aquí hacia adelante uno de estos la lejanía puede acercarnos a nuestros estudiantes en mi experiencia muchos estudiantes se sienten con mayor libertad para hablar dice por ejemplo ahí viene la explicación de lo que dice el autor mira esto propone el autor esto propone el autor y aquí te lo va a explicar con un ejemplo conector de ejemplificación explica la idea anterior en una clase virtual con 38 estudiantes de primer año de periodismo sobre qué rasgo debe tener un buen reportero mis estudiantes empezaron a escribir en el chat del aula virtual los nombres de los periodistas que admiran y ahí te mencionan los nombres de pronto un estudiante escribió el nombre de un personaje de un programa infantil de Chile y comentó que de niño quiso ser periodista gracias a este personaje que explicaba por qué los pueblos se quedan sin agua este personaje humorístico cubría temas que otros medios norteamericanos entonces no abordaban si la sesión dice el autor terminó la narración si la sesión mira dice lo que dice la autora si la sesión hubiera sido presencial considero que difícilmente un estudiante se atrevería a compartir que su referente el periodismo es un muñeco de trapo pues debería superar el temor al posible desdén del docente o las burlas de los compañeros para qué utiliza este ejemplo el autor entonces para demostrarte que que te quiere explicar con el ejemplo te quiere explicar que los estudiantes en la virtualidad tienen mayor libertad para expresarse es un beneficio de la virtualidad el ejemplo sirve para poder explicar eso y lo reitera nuevamente al final mira mira la idea lo dice al inicio y lo reitera al final esto lo que está al centro es secundario es la explicación la idea principal está al inicio y está otra vez al final párrafo encuadrado encuadrado también les he enseñado eso vamos a ver vamos aquí entonces cuál es tu respuesta a ver con qué intención utiliza el autor esta anécdota que nos narra a ver vamos a ver marca por favor marca tu respuesta marca tu respuesta tu respuesta está en la letra C para evidenciar para evidenciar que justamente esta modalidad virtual favorece que algunos estudiantes tengan confianza para poder expresarse muy bien entonces mi respuesta está en la letra C ahí está la última pregunta de este texto a partir de la información sobre los estudiantes y las clases virtuales cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera cuál es verdadera hasta ahora hemos entendido que el texto habla de la modalidad virtual y la modalidad presencial el autor ha dicho ventajas de la modalidad presencial y ha dicho ventajas de la modalidad virtual hasta ahora hemos visto que la modalidad presencial dice que permite desarrollar que los estudiantes puedan sentirse más a gusto profesor alumno y que también puedan imaginarse una forma de cómo solucionar sus realidades la virtualidad por su parte ha dicho que favorece que los estudiantes puedan expresarse a corta la distancia ahí está el autor como conclusión dice que ambas son importantes ahora cuál es la verdadera los estudiantes sienten la misma comodidad en las clases virtuales que cuando utilizan sus redes sociales esto me parece haberlo visto en la conclusión quiere decir la conclusión que los estudiantes se sienten a gusto cuando están en internet aunque conector de contraste aunque no se puede afirmar que esto se traspase a su labor educativa en su labor educativa pasa lo mismo la alternativa te dice que sí eso es correcto no esto es falso el texto lo dice se sienten a gusto en la virtualidad pero eso no se puede decir que se traslada a su rendimiento escolar no pasa lo mismo falso entonces los estudiantes pueden acceder a las sesiones grabadas de sus clases virtuales las veces que crean necesarias los estudiantes aprenden mejor mediante los foros virtuales en donde pueden ofrecer sus opiniones con libertad yo te pregunto cuál es aquí cuál es la información verdadera sobre las clases virtuales voy a comprobarlo yendo a esa parte de la clase virtual cualquier la B o la C puede ser voy a ir a la alternativa B pero qué tipo de pregunta es literal o inferencial a ver cuál dice uy es literal tiene que estar en el texto entonces mira acá dice cuala tiene que estar en el texto literal es literal entonces con seguridad voy a buscarlo debe estar escrita en el texto con seguridad tengo que encontrarlo ahí en la parte virtual dónde estaba la parte virtual estaba por aquí desde aquí desde aquí está la parte virtual vamos a buscar a ver dice es indudable que la educación a distancia trajo algunos efectos favorables uno de estos es que la lejanía puede acercarnos a nuestros estudiantes la sesión dice no hubiera sido posible que el señor se exprese por la burra de sus compañeros entonces aquí me está diciendo uno de los aspectos a favor que acerca a las personas y que permite expresarse qué más a ver qué más por aquí me dice acá mira 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 acá algo de la virtualidad mira accedan de manera literal a las sesiones virtuales grabadas cuando lo necesite oiga está literal en el texto literal y aquí justamente está esa respuesta dice acá los estudiantes pueden acceder a las sesiones grabadas aquí está tu respuesta mira literal literal en el texto ahí está tu respuesta entonces maestro es la letra B está literal en el texto hay más preguntas la número 12 que era el tema ya lo resolvimos acuérdate tema es una palabra o frase profesor pero puede ser una así tan grande puede ser el tema correcto puede ser una frase mientras no tenga el verbo conjugado es una frase no es una oración no es una idea es una frase y eso es una característica del tema muy bien maestros hemos terminado nuestra práctica espero que les haya gustado eso es el método de daro maestros espero que les haya gustado ya saben cuando gusten estamos para servirles y aquí nuevamente nos encontraremos mañana domingo quizá después que se desarrolle la evaluación estemos también analizando los resultados y por ahí también resolviéndolo en la noche vamos a ver cómo se da cómo está la situación ¿de acuerdo maestros? ¿qué les ha parecido maestros? ¿les agradó entonces la resolución de esta prueba o no? muy bien maestro felicitaciones gracias maestro felicitaciones gracias a ustedes maestro por su confianza y su cariño gracias un abrazo para todos si te gustó este vídeo regálanos un like y si aún no te suscribes a este canal puedes hacerlo en este momento dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos además te invito a compartir este material en tus redes sociales hasta la próxima